¡Suscríbete al canal! 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 forma a la cara que los agentes que la liberaron ni siquiera lograron reconocerla. Las fotos que su familia distribuyó tras su desaparición nada tenían que ver con la joven cautiva. Ariel Castro fue detenido en cuanto regresó al domicilio y ya con las mujeres completamente a salvo. Durante el registro de la Casa de los Horrores de Cleveland, la policía recogió más de 200 pruebas incriminatorias que corroboraron las declaraciones de las víctimas. Entre los objetos requisados destacaron varias cartas escritas por el carcelero donde reconocía las vejaciones a las que sometió a las jóvenes y donde aseguraba ser un depredador sexual que necesitaba ayuda, aunque en otras misivas culpaba directamente a las chicas por su actitud. Ellas están aquí en contra de su voluntad porque han cometido el error de subirse al coche de un desconocido. Pedro y O'Neill, hermanos de Ariel Castro fueron puestos bajo custodia cuando Ariel fue arrestado, pero luego las autoridades dijeron que no había evidencia que los relacionara con el cautiverio de las mujeres. A sus 52 años, Castro fue acusado de un total de 977 cargos, secuestro, violación y tortura, dos delitos por homicidio imprudente y por haber provocado dos abortos a una de sus víctimas tras patearle el abdomen. La fiscalía pedía la pena de muerte pero finalmente llegó a un acuerdo con la defensa después de que el acusado reconociese los hechos. De este modo se cambió la pena capital y fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de fianza y a otros mil años de prisión. Este acuerdo impidió la celebración del juicio y por tanto que las víctimas pasasen por el calvario de testificar ante un jurado popular. Durante esta vista celebrada el 26 de julio del 2013, el secuestrador sin levantar la vista del suelo justificó su comportamiento delictivo. Mi adicción a la pornografía y mis problemas sexuales me han afectado mentalmente. Yo fui una víctima de abusos de niño y eso ha ido a más. No soy un monstruo. Estoy enfermo. Creo que yo también soy una víctima. El conocido como el monstruo de Cleveland fue enviado a la correccional de oriente donde estuvo bajo una protección especial. Tenía su propia celda y los funcionarios hacían una ronda cada 30 minutos, pero un mes después del veredicto Castro apareció muerto. Se suicidó ahorcándose con una sábana. Amanda, Michelle y Georgina necesitaron tratamiento médico, psicológico y estético para recuperarse del confinamiento y de los abusos sufridos durante una década. Y eso es todo por el vídeo de hoy Strangers. Espero como siempre que la narración les haya gustado. Si fue así, no se les olvide regalarme un like y compartir este vídeo para que más gente se pueda unir a la familia Strangers. Si tú que me estás viendo todavía no te has suscrito al canal, puedes hacerlo picándole al botón rojo que dice suscribir. Y eso es todo. No les quito más su tiempo. Me despido deseándoles una hermosa tarde. Recuerden que nos vemos muy pronto aquí en otro vídeo. Adiós.